Hey mi gente, ¿cómo andamos? Kishtar con ustedes nuevamente y bienvenidos a un video más acá en la Bulbasaur Army de Pokémon Unite. Antes de empezar, quiero hacer un poquito de spam, no me voy a tomar mucho tiempo. El día de hoy, en unas horas, sale Tiranitar, ¿ok? Por si acaso voy a estar, ahí está, en mi transmisión en vivo en twitch.tv slash Kishtar. Sé que me van a poner en el chat, Kishtar, yo no tengo Twitch, no tienes que tenerlo. Entras a ese link como si entraras a una página web o te bajas la aplicación de Twitch y me buscas como Kishtar. Voy a estar transmitiendo, vamos a hacer un stream. Los streams de lanzamiento de Pokémon son chéveres, la pasamos bien, probamos al Pokémon con todas las medallas posibles, todos los objetos, hacemos combinaciones, los movimientos para sacar contenido para la guía. Así que te quiero ver hoy día en la transmisión y me pones en la transmisión, vengo de la guía de Cinderace, ¿ok? Que va a estar chévere. Pero bueno, vamos a lo que venimos gente, guía de Cinderace para la temporada 5. Como siempre, vamos a estar viendo sus movimientos, sus objetos, las mejores medallas, etc. Así que arranquemos de una vez. Primero, vamos a ver los movimientos, ¿ok? Ahorita mismo, Cinderace es chévere. Cinderace puedes usarlo básicamente como quieras. Hay gente que lo lleva, por ejemplo, patada ignia con nitrocarga. Hay gente que lo lleva balón ignio amago. A mí me gusta y como la partida de demostración que te voy a traer ahora es amago con patada ignia. Es muy impactante este Pokémon y la patada ignia está rota. Está rotísima. Te mueves de un lado para otro, apuntas a donde quieras, tienes movilidad rápida, sacas buenos críticos y con amago te haces invisible, por así decirlo, por unos segunditos y no te pasa nada. Mientras que estés así, no te cae nada. Entonces, si eres rápido, eres bueno y eres veloz, con amago puedes evitar hasta movimientos y un hay cualquier cosa que te usen si eres rápido con eso. Así que es un gran movimiento para un Pokémon como este, que es un poco frágil. Tienes que estar a distancia, pegando y todo. Y con esto nunca te van a cazar. Si mezclamos a amago con lo que te vas a hacer inmune más patada ignia, que es un salto, te puedes alejar, puedes entrar, moverte, atravesar paredes. Puedes hacer un montón de cosas con patada ignia locas. Es cuestión de que te acostumbres a jugar. Vas a ser imparable. Cinderace también es un Pokémon que le vea muy rápido. Casi siempre estás en nivel 15 o 14, casi 15 en Zapdos. Así que eres una máquina de reventar a críticos y daño. Es buenísimo si lo que quieres es un Pokémon que queme completamente y literalmente al enemigo. Así que te lo voy a recomendar para este video con patada ignia a mago. También hablar un poquito de la pasiva. Después que usas un movimiento. Eso ya lo he explicado en todas las guías de Cinderace, pero es bueno volverlo a ver. Después de usar un movimiento, tu siguiente autoataque es cargado. Entonces siempre trata de optimizar tu daño. Autoataque, autoataque normal, autoataque cargado, movimiento, autoataque cargado, movimiento, autoataque cargado. Con esto vas a hacer mucho más daño y vas a conseguir ese plus que necesitas si aprendes bien la rotación de movimientos y de autoataques para poder ganarle a quien quieras. Eso en los movimientos, súper sencillo. Nuevamente, si te gusta balón ignio, llévalo. Si te gusta nitrocarga, llévalo. Pero meta ahorita y con lo que mejor le vas a sacar provecho y con lo que vas a tener más opciones de tener una gran partida es a mago con patada ignia. Vamos a ver ahora los objetos, mi gente. En los objetos te lo he armado así. Un setup de objetos directamente para que revientes con Cinderace. Sin ningún problema, lo que te digo siempre, ¿vale? Tienes que entrar con una idea. Tu idea con Cinderace es entrar a reventar con autoataques, sacar críticos a mago para sobrevivir y patada ignia para ser jugadores, ¿ok? Entonces los objetos y las medallas que te he puesto son justamente para eso, para que puedas reventar. Cinta fuerte para autoatacar más rápido, más velocidad de ataque y más daño de ataque. Periscopio para más probabilidad de crítico y de esos críticos que hagan más daño. Y garra afilada para más daño, más ataque y más índice de golpe crítico. Esos tres objetos van a hacer que tus autoataques sean una locura y vas a pegar críticos como loco. Obviamente esto lo voy a mezclar junto a las medallas que van a potenciar esto. ¿Quieres hacer algún cambio? Puedes meterle unas pesas. Si quieres cambiar la cinta fuerte por las pesas, va bien. Si quieres cambiar la garra afilada por las pesas, va bien. Es el único cambio que te recomendaría que hagas. No es necesario body barrier. Mucha gente lo usa. Tú tienes que estar a distancia. No deberías necesitarlo. En el momento que lo necesitas, igual te vas a morir. Así que así es como te lo recomiendo. Te va a ir bien. Y esos tres objetos le dan perfecto a Cinderace. En lo que es objetos de combate, puedes usar varias opciones. Ataque X para sacar más daño. Te da más daño. Te da después de activarlo. Está guapísimo. Velocidad X por si quieres llegar rápido a algún lugar. Yo te voy a seguir recomendando como casi todos los Pokémon. Casi todos. Botón de escape. Ok. Cinderace es un Pokémon con el cual tienes que llegar rápido. Salir rápido. Hacer jugadones. Boludear un poquito a tu oponente. Botón de escape va muy bien para estas circunstancias. Para atravesar paredes. Llegar a tus enemigos si te falta rango para tal vez usar la patada. Y acercarte aún más. Etcétera. Así que botón de escape te lo recomiendo 100%. Pero también puedes ir con ataque X o velocidad X. Hay gente que lo lleva con cura total. No está mal. Pero ya estás usando a mago. Entonces no es tan necesario. Ahora vamos a ver las medallas, gente. Las medallas potenciadoras para lo que vendría a ser Cinderace. Y cuáles son las que te recomiendo. Te he armado una página de runas que es la misma que usé para Greninja. Que le van de 10. Estas páginas armé pensando en estos dos Pokémon. Porque a pesar que tienen diferencias claras. Les va muy bien. 6 runas marrones para más porcentaje de daño. Esto sumado a la cinta fuerte y a la garra que ya te dan daño. Más las estadísticas que tiene Cinderace. Es 4% más de ataque. Es un montón. Le van perfectas a Cinderace. Más 3 medallas rojas. Que le dan 2% de velocidad de ataque. Si bien no es mucho. Pero las medallas rojas no están tan rotas. Este 2% más lo que te da la cinta fuerte. Están muy bien. ¿Ok? Es una gran velocidad de ataque. Y se siente mucho en Cinderace. De verdad. Se siente bastante el autoataque. Como va rapidísimo. Así que estas dos cintas medallas rojitas. Y finalmente. Bueno. El azul y morado. Como te lo expliqué en el video de Greninja. No importa mucho. ¿Ok? Simplemente están. Porque existen medallas dobles. Con las que he podido conseguir estos colores. Pero no es algo que realmente busque. O haya forzado. Simplemente me dio la oportunidad. El juego de hacer esta mezcla. Y le pusimos azul y morado. Que nos dan defensa y defensa especial. Respectivamente. ¿Ok? Que a ver. Te puede salvar la vida en algún momento. Tener un poquito más defensa. Así que está bien. Vamos a ver las estadísticas. Menos 20 de vida. No cambia nada. Menos 20 de vida. Nadie te va a hacer 19 de daño. Como para que sobrevivas. Igual te vas a morir. Cinderace es frágil. Así que no importa si tienes menos 20 de vida. 6 de ataque. Muy bien para él. 8 de defensa. Afecta a Cinderace. Pero se tapa un poco con las runas azules. Que nos da porcentaje de defensa. Y nuevamente. Tú con tu amago. Tu patada de ignito. Botón de escape. Tienes que mantenerte a rango. Y siempre estar a rango. Entonces. Esos 8 de defensa. Realmente no te van a salvar. Incluso teniendo más 8 de defensa. De ataque especial. No importa. No usa ataque especial. Y más 4 de defensa especial. Que bueno. Es un plus. Y finalmente. Más 1.8% de índice de golpe crítico. Que sumado a la cinta fuerte. Y al periscopio. Perdón. Sumado a la garra. Y al periscopio. Ya es un buen índice de golpe crítico. Cinderace saca mucho. Mucho crítico. Y está guapísimo. Ya lo van a ver. En la partida de demostración. No hay mucho realmente que ahondar en Cinderace. Es un Pokémon que viene a reventar con autoataques. Opciones para sobrevivir. Para ser jugadones. Es muy chévere al momento de farmear. Farmea rápido. Gana siempre nivel. Usa tu movimiento de Unite. Si necesitas robar un objetivo. O agarrar a varios con el movimiento de Unite. Disfrútalo. Es una máquina asesina. Una máquina que quema. Y sácale mucho provecho. Y te van a ir muy bien en las partidas. Y vas a tener un desarrollo espectacular. Los voy a dejar con una partida de demostración. A ver qué opinan de Cinderace. Y ya me dirán en los comentarios qué opinan. Y gente. No se olviden. Que hoy día tenemos un stream especial con Tiranitar. Así que los espero en la transmisión. Quiero verlos. Sé que la estamos pasando muy guapo en la transmisión. Además juego con ustedes todos los días. Y ya hay varios que han llegado a maestros jugando conmigo. Y pasándola bien. Así que. Díganme qué opinan de esta guía de Cinderace. Es una guía veloz. La verdad no hay mucho que ahondar. Disculpenme. Hay Pokémon con los que igual me demoro un poquito más hablando. Porque hay más que explicar. Cinderace es muy sencillo. Ya me contarás qué opinas de él. Es muy bueno para solo queue. Para rankear solo. Por si acaso. Puedes carrear con él. Así que. Eso. Nos vemos. En otro video mi gente. Los dejo con la partida de demostración de Cinderace. Y por supuesto. No te olvides. Seguirme en mis redes sociales. Como Kishtar me encuentras. Y también. Por supuesto. Si no estás suscrito al canal. Me ayudas mucho haciéndolo. Y tu manito arriba también. A que los videos sigan pues creciendo. Por supuesto. Y nada más. Chau chau. Bueno. Vamos a ver cómo nos va. Con el Cinderace. Casi. Como unas sabandijas. Ok. A ver. Tenemos Lucario. Y voy arriba. Y es loco. Que es up abajo. Abajo van a sobrevivir. Pero tres días. Vamos a intentar formear esto rapidinho. Bueno. Rápido dentro de lo que puedo ser rápido. Y a ver si podemos llegar arriba. Chévere. Uf. Llegué tarde. Pero igual les pegamos. Igual les pegamos. Muere. Vale. Uf. Salió bien el ganqueo. Salió increíble el ganqueo. Muy bien. Muy bien. Muy bien. No se olviden gente. Que cuando jueguen Cinderace. Después de usar un movimiento. Se les activa un ataque cargado. Entonces traten de tener eso en mente. Para que puedan. Hacer la mayor cantidad de daño posible. En el menor tiempo posible. Me robó esto como una sabandija horrible. Necesito mi nivel rápido. Gankeamos acá. Uy. Se murió. Bien. 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 Chapo nivel 7 rápido. Estamos súper, súper, súper bien. Esa vaina no la puedo pelear. Está muy afuera. Vamos a farmear esto. Solo presionos básicos y patadas. No me importa nada. Dice Lunox en el chat. Muy bien. Falta todavía bastante para los objetivos. Voy a banquear abajo. No sé si podré matar a esto. Se fue. Vale. Mátenlo. Mátenlo ustedes. Mátenlo ustedes. Ya les robé un Corphish. Ya no les quiero robar más. Ok. A ver. Está Ceragora por acá. Eso va a estar un poquito complicado. Toma tu patada. Vale. 30 segundos. Me da tiempo de hacer este Corphish y regresar. Con tranquilidad. Usted iba a hacer mi jungla. Ahí me falló. Pero bueno. No importa. Han salido buenos gankeos. Así que. Vale. Chapamos a mago. No. No sé si lo hizo el Jupa. Creo que no. No me falta mucho para ulti. Teito. Muchas gracias por el follow. Bienvenido. Bienvenido a mi canal de Twitch. ¿Cómo estás? Ahora me tengo que ir. Si no, esta cosa me mata. Buen portal. Buen portal. Buen portal. Ok. Antes de pelear. Acá hay un Greninja molestoso. Esta pelea está complicada. El Cinderace es muy molesto. Pero para eso tenemos a Maul. Perfecto. Para eso está el Amago. Hay que pegarle a esto. No. Se me lo disparó. Vale, vale, vale. Salió bien. Con tranquilidad nomás. Quería gastar ulti. Pero no era necesario. Uf, pega rico eso. Eso, 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 eso. Me lo como, me lo como. Yo creo que... No, no la rompo con 40. La rompo, no la rompo. No, no la voy a romper. A ver, ¿llego arriba el Drennau o no llego arriba el Drennau? Ya no llego. Voy a farmearlo más. Voy a dar un poquito más de nivel. Lamentablemente ya no llego a Drennau. Debería haber reaccionado rápido. Pero ya no importa. Es que el Serahora no la hizo mal. Pero... Ahí es el Amago. Por eso es que el Amago es un movimiento tan fuerte. Uf, ya no pensé que me iba a tirar eso, eh. Se mamó. Lo mata. Bien. Ya, contra eso no podía hacer mucho, gente. Podía haber ultiado también. Pero... No me aseguraba que lo mataba. Manolo, gracias por el follow. Arriba Drennau. Arriba Rotom, perdón. Si digo arriba Drennau o abajo Rotom, ya saben a qué me refiero. El Rotom... El Rotom tortuga y el Drennau... El coso... Uy, ¿a dónde se fue con ese ulti? No, lo maté. Bien, 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 bien. Está jugando muy bien ese... Ese Slowbro, eh. Muy, muy bien. Uf. Estaba a punto de usar botón de escape para alcanzarla. A nada. Bien. Vale. Lo vi automáticamente. No. Autom... No, ¿cómo me rebotó eso? Automáticamente usé a mago para evitar que me caiga. Pero, lamentablemente, igual morimos. Ahora se juega solo. Apretas un botón y ya está. Uy, si tienes ulti jupa sería impresionante en este momento. No lo vas a poder usar después. Traten de usar... Ya está. Un poquito tarde, pero ya está. Listo. Listo, listo. Vale, nivel 13. Vámonos por acá. Perfecto, eso está tranquilo. Así que podemos parmear mientras subimos. Vale, hacemos un poco rápido. Matar primero antes que no nos roben. Aseguren siempre. Perfecto. Tengo un hambre a esa espión. Ya me voy a vengar de ti, espión. No te preocupes. Ya me voy a vengar de ti. Ok. Uy, abajo se armó bien. Bajaron dos. Quiero parmear esto. Quiero llegar a... Mínimo catorce antes de sub dos. El espión. Le digo el espión. Al espión le digo el espión. A mí me da igual. La espión, el espión. Le espione. ¿Qué estás tramando tú, espión? Uy, acá hay acción, ¿eh? Recta final. Vale, uno menos para sub dos. Probablemente dos menos. Bien, 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 bien. ¿Cómo va esto? Perfecto. Ok, dos menos en sub dos. Uno es atacante. Así que damos bien. Es cuestión de proteger, en realidad. Pero también lo podemos intentar hacer. Vale, acá me alejo porque no quiero problemas. Uf, hay que tener cuidado con ese de atrás, ¿eh? Listo. Muy bien. Partida limpia. Clean. Tranquilita nomás. Demostrando el poder del autoataque. ¡Oh! Quería notar. Vale, vale. Estuvo bien. Estuvo bien la partida. Me gustó. Vamos a ver ahora... Las estadísticas. Mira, estábamos perdiendo antes de sub dos. Ok, doce kills. Sesenta y un mil de daño. Se pudo hacer más, pero ahí está, gente. No, 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 no Gracias por ver el video.